Un vecino del barrio Minas del Paraíso ha hecho llegar un audio acompañado de imágenes donde se muestra la realización de un culto en medio del aislamiento preventivo decretado por el gobierno distrital. Esto pasó el día 16 de agosto desde las 8 pm hasta el 17 de agosto a las 4 am. Inició el día domingo con toque de queda en el cual sucedió una aglomeración con una aproximada de 40 personas donde se violan algunas medidas que se han propuesto para el control de la proliferación del COVID entre las cuales por ejemplo el uso obligatorio del tapabocas, el toque de queda de los fines de semana, el decreto de los 12 días por la vida de la alcaldía distrital, el decreto nacional 749 del 2020 que restringe las aglomeraciones para servicios religiosos. Lo más bochornoso del acto es que cuando se llaman a las autoridades competentes, pues al cuadrante, en este caso al cuadrante de la comuna 7, el policía responde que estas personas están ubicadas en su residencia, lo que es algo totalmente falso. A menos de que sean fantasmas y estén viviendo ahí en un lote que no tiene techo, eso es totalmente falso, esas personas no viven ahí. Reclama el denunciante la actuación de las autoridades para evitar que con este tipo de aglomeraciones se siga propagando la pandemia del COVID-19.